¿Sabías que la primera coronación en ser televisada fue la de la reina Isabel II y que contó con una audiencia de 27 millones de espectadores? Este es otro de los tantos motivos por los que la monarca hizo historia. La logística de la emisión fue un gran desafío pues se colocaron cámaras estratégicamente en la abadía de Westminster entre los más de 8.000 invitados y a lo largo de la ruta que llevaría la comitiva por las calles del hombre. Fueron casi tres horas de ceremonia perfectamente organizada y narrada por un locutor. Pero eso no es todo porque el mismo día la emisión llegó a América gracias a que la cinta se trasladó en abierto.